Hola. Orhan permitió que Tariq llevara a Ali a Canadá y Afife se volvió loca cuando se enteró de esto. Afife hizo que Ali viviera una vida pobre e infeliz durante años. Pero ahora Afife no le entrega a Ali a su padre para conseguir lo que quiere. Afife, eres una mujer muy egoísta. Los que piensan como yo, por favor dejen un corazón en los comentarios. En los nuevos episodios, Orhan recibirá una llamada telefónica de la policía. En esta llamada se indicará que hay una línea telefónica en el lugar donde Sianhir se suicidó. Neva rompió el teléfono después de matar a Sianhir. Pero Neva no pudo encontrar la línea. Al encontrar esta línea y escuchar la grabación de audio en el interior, un viajero le dará la línea a la policía. La policía llevará la fila a la casa. La policía hará que Orhan escuche la grabación de audio. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de mis nuevos vídeos. Adiós.